Venezuela se desconecta del mundo gracias al dictador Nicolás Maduro que acaba de prohibir todas las redes sociales desde Venezuela. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario. El día de hoy tenemos que hablar de lo que estás viendo en pantalla. Vamos a reaccionar al nuevo anuncio que ha dado el dictador Nicolás Maduro sobre las redes sociales en Venezuela. Venezuela sigue siendo un caos, esperemos que no pase en los medios y siga teniendo repercusión porque es muy importante cubrir todo lo que pasa ahí porque es una lucha contra el socialismo, es una lucha contra el estatismo, es una lucha contra un dictador que básicamente está destruyendo ese país y está creando una nueva crisis migratoria en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Chile y en todos los países de Latinoamérica. En general todos los países de América. Entonces vamos a cubrir esto y también lo dicho por Jaime Bailey. Jaime Bailey ha dicho que Estados Unidos ya está negociando con Nicolás Maduro para sacarlo del poder. Así que vamos a cubrir estas dos noticias, pero antes como digo, revienta el botón de like, comparte este programa con más amigos y sobre todo suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna de las nuevas actualizaciones. Recuerda también que compartí este programa por tus redes sociales y así me ayudas a seguir difundiendo las noticias desde un punto de vista liberal libertario. Una vez dicho esto, vamos a empezar y vamos a ver el anuncio de Nicolás Maduro. Vamos a ver con las excentricidades que ha dicho nuestro inteligente dictador, no a guiño guiño. ¿A qué se refiere? A las redes sociales. ¿Quién lo produce? Obviamente el imperio. Porque ya sabemos que normalmente en los países bastante estatistas les suelen echar la culpa de todo a Estados Unidos. Hay muchos socialistas que les preguntan, oye, ¿por qué Cuba, Venezuela están así por el bloqueo? Y luego tú les hablas, por ejemplo, de un país realmente bloqueado, que es por ejemplo Taiwán. Si no saben, Taiwán está totalmente bloqueado por China. Es más, hay muchos países, entre ellos Perú, que no reconocen a Taiwán. Cuando tú vas a tomar un vuelo hacia ese país, las aerolíneas no ponen Taiwán por medio de las sanciones y repercusiones chinas. Solo ponen Taipei. ¿Y dónde queda Taipei? Nadie sabe, ¿verdad? Es más, la mayoría de países reconocen a China como la verdadera China. Porque Taiwán no se llama Taiwán, se llama también República de China. Entonces, ese es un país que sí está bloqueado y a pesar de estar bloqueado, tiene un montón de riqueza, gracias al capitalismo. Obviamente, ¿no? Sigamos. Entonces hay que especializarse en esos mecanismos y por eso voy a firmar el decreto presidencial mediante el cual ordeno la creación inmediata del Consejo Nacional de Ciberseguridad de Venezuela para enfrentar los ataques cibernéticos, para proteger los sistemas tecnológicos de Venezuela y para garantizar la liberación de todos los sistemas de mando del país. Bueno, así es la excusa de Nicolás Maduro para prohibir las redes sociales en Venezuela, ¿no? Obviamente nadie va a decir estamos poniendo censura, ¿no? Ni siquiera en el gobierno Allende ponían censura. Simplemente lo que hacen es decir que están protegiendo. Y esto abre un debate en ciencias políticas bastante importante, ¿no? Porque Maduro está prohibiendo cosas por temas de seguridad, ¿no? Imagínense un mundo donde todo sea privado y el Estado solo se encarga de seguridad y justicia. Muchas personas dirían que solo se encargaría de seguridad y justicia. ¿Pero qué es la seguridad? Bueno, al final la seguridad si es del Estado la define exclusivamente el Estado, ¿no? Y para el Estado puede expropiar, puede prohibir cosas, puede atacar la libertad diciendo que es un tema de seguridad nacional. Acá un ejemplo. Fue un ataque cibernético el que ordenó los Estados Unidos Norteamérica contra el sistema eléctrico el 8 de marzo del 2019 y días subsecuentes. Y se avanzó mucho en la liberación de los centros de mando que... Bueno, acá esto es lo que ha dicho Maduro y ahora vamos lo siguiente. Posteriormente están estas, este... Estas, este... noticias, ¿no? Redes sociales y mensajería. Los venezolanos buscan alternativas a la censura informativa, ¿no? Ya que se está bloqueando WhatsApp, Facebook y bastantes otras redes sociales. ¿Por qué? Porque el gobierno no quiere, ¿no? Esto normalmente también pasa en Cuba, ¿no? Cuando hay protestas en Cuba porque la gente literalmente no da más y quiere vivir un poquito mejor. Un poquito mejor. Solo decimos eso. Un poquito mejor. O sea, tampoco es que la diferencia sea enorme, ¿no? Un poquito mejor lo que hace el gobierno cubano es desconectar las redes sociales y en general cortan el internet de todo Cuba, ¿no? ¿Por qué? Porque es potestad totalmente el gobierno poder hacerlo allá, ¿no? Eso pasa cuando el Estado controla cosas, ¿sí? Y bueno, así es lo que pasa y también está pasando en Venezuela. Es más, yo conozco una persona que lamentablemente... No, no conozco una persona. Hay muchas personas que, por ejemplo, han ido a votar a Venezuela y han querido volver, por ejemplo, a Perú y no están pudiendo. No están pudiendo, ¿por qué? Porque les están cancelando el pasaporte, ¿no? O sea, Nicolás Maduro no dice, tú eres opositor, has votado en contra de mí. En contra de mí yo no te voy a dejar salir, ¿no? Así no funciona, ¿no? Siempre hay una excusa de seguridad, ¿no? O una excusa de nacionalización. Por ejemplo, otro ejemplo que les pongo es durante la dictadura de este... Bueno, dictadura no. Durante el gobierno de Salvador Allende que empezó a estatizar todo y a conducir a Chile al socialismo antes de la dictadura de Pinochet. Cuando lo están conduciendo al socialismo y están expropiando absolutamente todo el gobierno de Allende expropió el papel periódico y no puso ninguna censura, solo lo expropió. Así que cuando los gobiernos opositores a Allende querían papel periódico para poner portadas en contra Allende Allende simplemente no se los vendía porque tenían que pedirle permiso a su gobierno, ¿no? Entonces la censura del Estado funciona así, ¿no? Y recientemente, ya para terminar, Jaime Bailey filtró a través de su canal de YouTube que Estados Unidos estaría negociando ya la salida de Nicolás Maduro. Una de las teorías por las cuales Nicolás Maduro habría perpetrado este fraude que por más que nadie se lo crea, igual lo hubiera hecho para tener una posición de poder y poder negociar una posible salida y que no sea encarcelado, ¿no? ¿Le funcionará? Yo lo dudo, pero bueno. En las últimas horas el periodista peruano Jaime Bailey compartió en sus redes una información que podría cambiar antes de que termine el año el rumbo de la historia de Venezuela. Señaló que fuentes confiables le revelaron que el gobierno de Joe Biden a través de Antony Blinken envió un mensaje a Maduro debe dejar Miraflores, que es el palacio, así se llama el palacio ya el palacio presidencial, antes del 5 de noviembre si lo hace antes de ese plazo irá al exilio con la promesa de que no será persiguió por la justicia estadounidense si se niega, se va a preso. Según Bailey, Maduro podría escoger para su exilio los siguientes destinos República Dominicana, Cuba, Panamá o Turquía. Si Maduro se rinde y reconoce su derrota por palacio, entonces el gobierno de Biden facilitará que Maduro con su familia y sus allegados, con sus subordinados se fueran todos al exilio. Entonces, como digo, esto es posible, la verdad es que no lo sé porque imagínese que Nicolás Maduro se niegue podría haber una coalición de países que lo intenten sacar la verdad es que no podría responder a eso es posible, sí, sí es posible que, no sé, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil y todos los países a su alrededor hagan una coalición para sacar a Maduro por supuesto que lo llegarían a sacar pero eso costaría bastante, costaría vidas y Venezuela terminaría como Siria, ¿no? Si es que ya no va a terminar como Siria entonces habría que poner muchas, muchas de estas medidas sobre la mesa, ¿no? Pero me gustaría saber tu opinión sobre los comentarios sobre todo esto déjame tu opinión en los comentarios ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que Maduro por fin pueda salir? ¿Y qué opinas de la censura masiva que se está dando a raíz de todo esto? Así que, como digo, déjame tu opinión y nos estamos viendo en el próximo programa Un saludo y hasta pronto